Algo me pasa La acorralabas, te olvidabas de mi Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos ese risa, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal Trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos ese risa, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos ese risa, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos ese risa Besos ese risa, alma quebradiza Besos ese risa, alma quebradiza Como los bandidos se deslizan Besos ese risa, ojos de inocente Ojos de inocente, todo de repente se hace triza Besos ese risa Besos ese risa Mejor es ir Eos de inocente, todo de repente se hace triza Esas son siquiera